Si te quieres divertir Un verano en Nueva York En las grandes villas Tus amigos caprichosos Te llevan para las vidas Y a la montaña del oso Florego a la gira de un barco En la playa de ocho sillos La fiesta del moncillo O con la toma y caigo Si te quieres divertir Con encanto y con frivor Tú lo tienes que vivir Un verano en Nueva York El cuadro de independencia Y el destino de Borinquenio Todo esto parece un sueño Siendo goza con prudencia Y el destino de Borinquenio Y el destino de Borinquenio Y el destino de Borinquenio Verano en Nueva York Verano en Nueva York Es el sabor del amor Y el destino de Borinquenio Los amigos caprichosos Florego a la gira de un barco Te llevan para las montañas De los ojos Florego a la gira de un barco Yeah! Florego a la gira de un barco ¡Fuera! Florego a la gira de un barco 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 ¡Gracias! 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 Soy el carnaval, soy la rumba y el bombón Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta en la negra Mi sangre es azúcar negra Voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar Azúcar, azúcar negra, yo soy la candela Azúcar, azúcar negra, que lo que traigo es candela de la buena Azúcar, azúcar negra, soy llora por candela Azúcar, azúcar negra, soy rumba y soy burro Azúcar, azúcar negra, lo que traigo es guau y peor Azúcar, azúcar negra, alegre como el tambor Azúcar, azúcar negra, llevo el rimpi con tu paula Azúcar, azúcar negra, oye yo soy melado, yo soy melado Azúcar, azúcar negra, que lo que traigo es mi sangre Azúcar, 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 azúcar